Hoy te enseñaré 10 cursos que puedes tomar de forma totalmente gratuita en la plataforma de Harvard, con los que luego podrás comenzar a generar ingresos de hasta 5.000 dólares mensuales. Asegúrate de ver todos los cursos porque estoy segura que uno de estos por lo menos te va a encantar. El primer curso que quiero compartir contigo es el de oratoria pública. Este curso te enseñará a preparar y dar discursos eficientes. Esta es una habilidad que la puedes monetizar de muchas formas. Cuando digo monetizar, me refiero a que te generen ingresos. Puedes utilizar tus habilidades en oratoria para hablar en eventos y hay gente que gana entre 1.500 y 3.000 dólares por tan solo charlas de 30 minutos a 1 hora. También le puedes enseñar a otras personas a superar su timidez y a mejorar su confianza para hablar en público. Incluso vas a poder compartir tus conocimientos en YouTube y monetizar tu canal. Tus conocimientos van a ser súper valiosos porque vas a certificarte en Harvard y por cada 1.000 vistas vas a poder generar hasta 10 dólares, lo que significa que con un promedio de 20.000 vistas al día podrás ganar más de 5.000 dólares al mes. Tener habilidades en oratoria pública puede ser muy beneficioso tanto como para conseguir un empleo como para emprender tu propio negocio. No pierdas la oportunidad de aprender de forma gratuita esta habilidad. El próximo curso es Ciencia de la Computación. Este curso te va a enseñar fundamentos de la programación, algoritmos y estructuras de datos. Este curso también va a hacer énfasis en el desarrollo web utilizando HTML, CSS y Javascript. Vas a poder crear sitios web e incluso el tuyo propio donde podrás ofrecer el servicio de desarrollo web en el que, por ejemplo, puedes cobrar cada página 100 dólares. También aquí puedes ofrecer el servicio de marketing de afiliados donde si una persona te recomienda, ellos van a tener una comisión y tú fácilmente tendrás otro nuevo cliente. De esta forma vas a tener un flujo continuo de trabajo. También puedes llevarlo a otro nivel y ofrecer sitios web personalizados y cobrar, por ejemplo, 1.000 dólares mientras que el resto están cobrando alrededor de 3.000. El próximo curso es Análisis de Datos. Este curso se trata de la introducción a la ciencia de datos que enseña los fundamentos del análisis de datos. El análisis de datos es una habilidad muy valiosa en el mercado digital y para monetizar esta habilidad puedes trabajar en empresas de análisis de datos donde te encargarás de recopilar y analizar los datos para ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones. Este tipo de trabajo pagan entre 60 y 80.000 dólares al año y con estos conocimientos también te puedes convertir en un analista de negocios y las empresas pagan entre 70 y 100.000 dólares por año para este tipo de profesionales. El siguiente curso que puedes hacer en la plataforma de Harvard totalmente gratuito es de Desarrollo de Juegos. Vas a poder monetizar este tipo de conocimientos con trabajos extras o incluso trabajo full time. Este curso te va a enseñar los fundamentos del desarrollo de juegos incluyendo los motores de juegos, la programación y gráficas. Vas a poder trabajar como freelancer y cobrar entre 50 y 150 dólares por hora en distintos proyectos. Sin duda vas a poder trabajar como desarrollador de juegos para aplicaciones móviles que actualmente está en gran demanda. Como desarrollador de juegos puedes esperar ganar entre 70 y 120.000 dólares por año y no necesitas ningún estudio universitario. Tan solo tienes que demostrar tus habilidades. Así que este curso sin duda te va a ayudar muchísimo. Este curso me pareció genial pero espera ver los últimos porque son increíbles. El siguiente curso que puedes tomar de forma totalmente gratuita en la página de Harvard es Emprendimiento. El nombre de este curso es Emprendimientos en Economías Emergentes y le enseña a los estudiantes cómo iniciar y hacer crecer un negocio. Este curso te va a enseñar todo desde cero. Desde cómo desarrollar estrategias de marketing y conversión, hacer el seguimiento de la rentabilidad y asegurarte de que tu emprendimiento logre los objetivos financieros. Este curso realmente me parece que tiene información valiosa para un montón de gente que está cansada de trabajar en relación de dependencia y quiere emprender. En Harvard también puedes tomar un curso totalmente gratuito sobre el derecho contractual. Y puedes monetizarlo de distintas formas. En este curso vas a aprender los fundamentos del derecho contractual y cómo interpretar y hacer cumplir los contratos. Lo cual realmente es una habilidad sumamente importante para todos. Para ganar dinero después de hacer este curso vas a poder ofrecer tus servicios de revisión de contrato en plataformas como Upwork y ganar entre 50 y 200 dólares. También vas a poder redactar contratos ya que no necesitas ser abogado para hacerlo. Con esto vas a poder ganar entre 50 y 200 dólares por hora. Otra opción es ofrecer servicios de revisión de documentos legales brindando una retroalimentación a individuos u empresas y cobrar entre 50 y 200 dólares por hora. Según testimonios que han hecho este curso dicen que cobran entre 100 y 300 dólares por hora. Si te gustó este curso espera ver el próximo porque me parece increíble. Recuerda que esto es gratuito y desde la plataforma de Harvard y con este sin duda vas a poder ganar mucho dinero porque es tendencia total y es sobre la inteligencia artificial. Con estos conocimientos vas a poder optimizar herramientas de inteligencia artificial como el chat GPT y trabajar con organizaciones para hacer sus procesos más eficientes utilizando este tipo de herramientas. Vas a poder trabajar como consultor de inteligencia artificial y ganar entre 50 y 200 dólares por hora. También puedes trabajar como experto en anotación de datos de inteligencia artificial y ganar entre 20 y 50 dólares por hora. O también trabajar como creador de contenido con inteligencia artificial y ganar en un rango similar. El próximo curso que puedes hacer de forma totalmente gratuita me encanta y es nutrición. Vas a poder trabajar de forma independiente haciendo dietas y asesorando gente con la nutrición. Con este tipo de trabajos puedes cobrar entre 20 y 50 dólares por hora. Te digo la verdad a mí me encanta el tema de la nutrición. Creo que lo voy a hacer solo por el hecho de aprender. También, por ejemplo, vas a poder crear un blog en este nicho y ofrecer información, consultoría y aplicar estrategias de marketing de afiliado que si te interesa eso tengo un video que te va a ayudar muchísimo a aprender cómo monetizar tu blog que te lo dejo aquí arriba a la derecha. Y este creo que es el mejor curso y es el de la ciencia de la cocina. Este es un curso totalmente gratuito en el que vas a aprender la ciencia detrás de la cocina incluyendo reacciones químicas, el rol del sabor y el aroma y la historia detrás de las técnicas culinarias. Con este curso sin duda puedes comenzar a dar clases y lanzar tu propio emprendimiento. Algo que me parece súper interesante si te interesa todo el tema de la cocina es por ejemplo trabajar como chef personal. Vas a poder cobrar entre 50 y 300 dólares por hora haciendo lo que te gusta. Además también vas a poder desarrollar por ejemplo recetas o puedes crear libros online, hacer contenido para redes sociales o crear un blog o un canal de YouTube. Te recomiendo que vayas a ver todos estos cursos que lea la descripción para asegurarte que vas a ser aceptado. Ten en cuenta que estos cursos los puedes hacer alrededor del mundo y en algunos casos puede haber costos adicionales por materiales relacionados al curso. Sin embargo el curso en sí es gratuito. Si estás mirando este video es porque quieres comenzar a ganar más dinero y en la descripción te dejo un link que te va a ayudar sin duda a eso. También te recomiendo que mires este video porque lo hice especialmente para personas como tú que quieren comenzar a ganar dinero online. Nos vemos en el próximo video.